Para dividir empezamos viendo este primer número, pero como es menor que el de adentro no alcanza, por eso juntamos con todo. Así que 24 ya no es menor que el de adentro, ahora sí alcanza. Así que como 24, 8 multiplicado con qué número me acerco a 24, pero sin pasarme, exacto por 3, ¿verdad? Genial, 8 por 3 exacto 24. Ahora se resta, 24 menos 24, 0. Como no hay número que baje y quedó 0, ahí termina todo. Y la respuesta es exacto 3.